¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Planificación y la Gerencia de Empleo? ¿Qué es la Secretaría de Empleo? Y ha madeiado los pasos necesarios para que exista autoempleo, que es algo que se viene buscando con todos los terribles índices que tiene nuestro país con el desempleo, la falta de trabajo y justamente estos programas tienen a paliar estos problemas. Gracias por ver el video.